qué tal gente quería hablaros de un poquito de del canal una locura de familia del que ya hicimos un vídeo para que luego me digáis que sólo hago vídeos de musulmanas de conversas etcétera y hablas un poquito de este canal porque ha ocurrido una situación muy comprometida que resulta no bueno ya sabéis quién es una locura de familia no es una familia con nueve hijos nueve hijos ya bueno con ocho y viene el noveno en camino que es el que ha sido el detonante de esta última anécdota que han vivido y que me gustaría comentarlas un poquito con ustedes hasta donde yo sé si alguien sabe más ya sabe que me lo puede dejar en la caja de comentarios etcétera etcétera no voy a explicar más quién es una locura de familia porque si queréis en mi canal hay un vídeo que se llama reaccionando por primera vez a una locura de familia que cuando reaccione por primera vez vamos flipe en colores resulta resulta que esta familia ha hecho historias por instagram quejándose de que por privado han recibido insultos amenazas etcétera por no desvelar el sexo del último hijo que van a tener salían van súper preocupados hemos recibido amenazas hemos recibido insultos por no decir el sexo no sé qué por no desvelar el sexo vamos a ver vamos a ver si esto es culpa vuestra sois vosotros los que los que convertís los que sobresponéis a vuestros hijos convirtiendo su privacidad y su vida entera en una telenovela entonces es normal que la gente que os ve que si no os habéis dado cuenta la mayoría de la gente son gente con problemas mentales porque hay que tener problemas mentales para insultar o amenazar a una familia por no desvelar el sexo del hijo hay que tener un problema muy serio pero es que lo sabéis son vuestros seguidores y sabéis de sobra los seguidores que tenéis porque os encanta aprovecharos de ellos entonces si sabéis lo que hacéis si sois vosotros los que a estas personas con ese problema mental que son vuestros seguidores les habéis estado subiendo vídeos continuamente cada día o cada x días diciendo se acerca el día del noveno embarazo el noveno embarazo no sé qué el noveno embarazo tal si les ponéis el caramelo en la boca para que luego no lo puedan chupar la culpa no es de ellos la culpa es vuestra ok nadie tiene derecho a recibir ni amenazas ni insultos por no desvelar el sexo de su hijo pero es que la culpa la tienen ellos la culpa la tenéis vosotros los padres de esa familia los padres de esa criatura porque sois vosotros los que habéis estado calentando a la gente durante días diciendo que se acerca el embarazo que próximamente desvelaremos el sexo que si queréis saber el sexo ir a mi instagram que si queréis saber más cosas ir a no sé dónde tal sois vosotros los que ponéis el caramelo a esa gente y esa gente como ya sabemos como ya hemos descubierto y como ya hemos hablado muchas veces esa gente tiene un problema mental y es que sólo se puede tener un problema mental para hacer esas cosas que hacen como como pedir ver la cara de un bebé desconocido como como pedir con esa ansiedad de decir por favor no puedo dormir sin saber el sexo eso es tener un problema mental muy serio muy gordo que necesita ser revisado por un especialista pero si vosotros lo sabéis y os encanta jugar con esa gente os encanta jugar con vuestros seguidores sabiendo lo que hay esto es así a él parece flipante que luego encima hagan un vídeo quejándose no ha sido culpa de ellos sois vosotros los que convertís absolutamente toda la vida de vuestros hijos en una auténtica telenovela sois vosotros los que sobre exponéis a vuestros hijos sabiendo la de seguidores que tenéis con problemas mentales con problemas de personalidad con depresiones sois vosotros los que vendéis a esa gente porque esa gente es la que os compra eso la que os compra ese contenido son esas personas a la que vosotros vendéis a vuestros hijos incluso a la hora del baño entonces luego es normal es lo más normal del mundo que sabiendo que esas personas están enfermas si si estáis todo el día diciéndoles vamos a desvelar no sé cuándo el sexo el niño ya está aquí no sé qué es normal que si luego de repente un día dices que no vas a desvelar el sexo o dices ir a mi instagram que allí desvelo el sexo y luego no lo desvelas es lo más normal del mundo que gente con ese problema mental se vaya a enfadar con vosotros y os vayan a recriminar que los estáis tratando como si fueran estúpidos que por otra parte también te digo no sé si la palabra estúpido es la más adecuada pero ignorantes vuestros seguidores son un rato el problema es que vosotros lo sabéis ese es el problema entonces la mayor culpa de que ocurran estas situaciones es vuestra esto es igual igual por el mismo estilo que se me ve un dedo que cuando los infelicianos no enseñan a la niña y siempre aparece esa señora con una enfermedad porque hay que tener una enfermedad diciéndole yo no me merezco esto llevo siendo tu seguidora no sé cuánto tiempo yo te he seguido desde el principio y no me merezco que no me enseñes la cara de tu hija hay que tener un problema muy serio para llegar a pedir la cara de esa manera para incluso amenazar con irte del canal si no te enseñan la cara de un bebé de un desconocido hay que tener un problema muy serio que hablamos de un menor que hablamos de un bebé y es que algunas personas no se quedan a gusto con pedir ver la cara de la niña que si no sino que llegan hasta el nivel de exigirla amenazando de que si no se van de el canal pues en ese caso también la culpa la tuvo la infeliz por convertir el embarazo y cuando parió en el hospital que lo convirtió todo en una auténtica telenovela la culpa es de ella porque sabe la clase de seguidores que tiene sabe que son sus víctimas favoritas sabe que son sus presas favoritas y se aprovechan de ello y esto lo hacen absolutamente todas lo hace la infeliz lo hace la incintica y va a decir lo hace la cintica lo hace la Antonia al poder lo hace una locura de familia lo hace de Granada de Tuán lo hace la otra y lo hace la otra se aprovechan de estas personas que besarían el suelo por donde pisan con tal de ver la cara del niñito o de la niñita hija de su ídolo y estos youtubers estas histamamis o como les queráis llamar se aprovechan de esta situación entonces luego cuando prometéis algo que es algo asqueroso lo que prometéis pero lo prometéis o cuando o cuando estáis días creando ese suspense creando esa incertidumbre de que será si será niño o será niña y tienes todos los días a la gente con esa tensión a las seguidoras que tienen un problema mental muy grave con esa tensión las tienes todo el día en tensión y luego llega el día y no lo quieres decir por lo que sea pues es normal que a esa gente a la que has estado calentando durante mucho tiempo luego te ataquen y te insulten y te amenacen ¿qué clase de seguidores pensáis que tenéis? ¿gente con dos dedos de frente? no 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 tenéis seguidores con dos dedos de frente vuestros seguidores no es gente normal no es gente normal pues entonces como no es gente normal lo más normal del mundo es que cuando juegas con ellos se acaben enfadando porque ya sienten que te estás riendo de ellos y es que a esta gente les encanta reírse de sus seguidores y esto es así esta familia una locura de familia han estado han estado mucho tiempo jugando al gato y al ratón con sus seguidores con el tema del noveno embarazo y ahora que saben si es niño si es niña resulta que no lo quieren decir y por eso han recibido amenazas y han recibido insultos por privado pero es que son ellos los que han estado jugando al gato y el ratón con esa gente no sabéis la clase de seguidores que tienes claro que lo sabéis si es que son vuestras víctimas favoritas lo sabéis de sobra porque os encanta aprovecharos de ellos han estado subiendo vídeos al canal todos titulados noveno embarazo ecografía del noveno embarazo embarazo 9 embarazada de mi noveno hijo has estado subiendo todos esos vídeos así pues tienes a esa gente intrigada pobre gente sin alma la verdad pobre gente sin alma que su vida dependa de estas cosas igual que pobre gente sin alma de esas personas que hemos llegado a leer en el canal infeliz decir que su vida no es lo mismo si a las 3 de la tarde no tiene en el vídeo o que o que su estado emocional dependa de que los infelices suban vídeo o no un día eso es muy grave eso es muy heavy porque hemos visto como muchas veces que los infelicianos no han subido un vídeo que tenían que subir por lo que sea y hemos ido a los comentarios y hemos visto caritas llorando y caritas tristes y gente comentando que mi día no es el mismo si no subís el vídeo qué triste tiene que ser qué falta de alma para una persona que su vida que su día que su estado emocional de ese día dependa de que esta gente suba vídeo o no que su estado emocional dependa de si esta gente le dice si su noveno hijo es niño o es niña pero es que la mayoría de la culpa es vuestra si hay tanto instamami es porque los seguidores alimentan a ese monstruo pero es que la persona que alimenta a ese monstruo es porque tiene un problema mental muy grande entonces la culpa es de ambos claro luego pasa lo que pasa y es que nadie os obliga nadie os obliga a hacer esto y me dirijo a ustedes familia de una locura de familia nadie os obliga a hacer esto ok esta gente vuestros seguidores están enfermos esto tenéis que entenderlo pero sois vosotras las que jugáis con esa gente enferma sabiéndolo con conciencia sabiendo que lo hacéis lo seguís haciendo nadie os obliga a hacer esto igual que nadie os obliga a hacer un canal de sobreexposición con vuestros hijos igual que nadie os obliga a subir si va a ser niño o a ser niña igual que nadie os obliga a robar y violar la privacidad de vuestros hijos igual que nadie os obliga a hacer todas las aberraciones que hacéis en estos canales la gente con la que jugáis vuestros seguidores son gente que no están bien del tarro pero es que sois vosotras las que jugáis con eso las que jugáis con esa gente enferma nadie os ha obligado todo el día que si ecografía que si que si una fiesta para desvelar el sexo del hijo claro para seguir ganando dinero tomando el pelo y tomando como tontos a vuestros seguidores ¿no? esto es lo que os encanta luego claro luego si tenéis a esta gente una temporada ansiosa por saber el sexo es que parece que os encanta parece que a esta gente le encanta tener a la gente ansiosa igual que los infelicianos cuando llega el viernes se hacen un vídeo dramático para que la gente esté preocupada todo el fin de semana y luego el lunes resulta que del viernes no dicen nada no ha pasado nada o ha sido una tontería les encanta a esta gente les encanta mantener en vilo a sus seguidores y eso es reírse de ellos y eso es cachondearse de ellos hombre luego luego nos quejéis nos quejéis si queréis reíros de un loco y ese loco saca la locura nos quejéis lo provocáis vosotros nos quejéis si queréis aprovecharos de un loco y un día ese loco os saca la locura nos quejéis parar ya seguidoras parar ya seguidores de esta gente mira que no tenéis canales entretenidos que no se van a reír de vosotros que no van a jugar con vosotros que no van a jugar con vuestro estado de ánimo que no se van a cachondear en vuestra cara que no os van a estafar que no os van a pedir dinero que no os van a robar mira que tenéis canales entretenidos por ahí que tenéis que ver a este tipo de gente a estas aberraciones de personas que no se pueden llamar ni madres porque una madre de verdad no hace con sus hijos lo que hacen estos hijos y es que a veces usamos la palabra madre para describir a esta gente y creo que llamar madre a esta gente es llamar demasiado habéis hecho un vídeo diciendo que vais a desvelar el sexo luego no lo desveláis luego decís a la gente que vaya a Instagram los mareáis en YouTube que vengan a Insta Insta que vayan a YouTube algunas señoras no tienen Insta pero claro les dices que vayan a Insta si quieren saberlo pero van a Insta y tampoco lo cuentas estás jugando con ellos no lo dices vuelves loco a esas personas que ya traen una locura enorme por sí mismos insisto insisto no solo sobreexpones a los niños hasta el punto de sobreexponerlos en el baño sino que os reís también de vuestros seguidores y vuestras seguidoras y es que estamos hablando de un canal como es el de una locura de familia donde la gente que los conoce sabe que el nivel de sobreexposición es flipante aberrante increíble o hasta llegar a un límite de dar repugnancia mezclado con asco pero es que encima también se ríen de sus seguidoras que le siguen dorando la píldora a pesar de estafarlos y a pesar de cachondearse de ellos día sí y día también y esto ocurre con todos los canales de los que hablamos aquí os estafan se ríen en vuestra cara os tiran al suelo se mean en la cara y aún así seguís besando el suelo por don de pisan recapacitar pensar nunca es tarde para salir de esa droga de mierda que es como una droga estáis adictos a esos canales que os hacen muchísimo daño yo no me imagino esta gente que está todo el día esperando a las 3 de la tarde con una ansia viva como por ejemplo la famosa ese punto M punto que esta chica lo de esta chica que convenció a su pareja para gastarse el dinero de las vacaciones en ir a Chagüen a conocer a los infelices y la tuvieron cuatro días esperando en un hotel cuatro días cuatro días y no exageramos porque lo contó ella y aún así esta chica cuando a los cuatro días llegaron se puso a llorar allí con una alegría de haber conocido a los infelices impresionante diciendo que había sido vuestro sueño pero si te tuvieron cuatro días esperando y vuelve a España y le falta tiempo para estar todos los días desde las 3 menos 10 de la tarde hasta las 3 y 5 que le cargue el móvil que ha subido el vídeo para ser la primera en poner primera la triste vida que hay que tener para que el mejor momento de tu día sea cuando esta gente sube ese vídeo y si no lo suben sentirte más sola que la una o sentirte como la mierda eso tiene que ser muy grave imaginaros estas personas si un día su ídolo decide dejar youtube se tienen que pillar una depresión impresionante pero impresionante entonces una locura de familia haciendo las cosas que hacéis cachondeando de los seguidores como os cachondeáis sabiendo el perfil medio que tenéis como seguidores luego no os quejéis si jugáis con ellos y van por privado a insultaros y a amenazaros que no tienen ningún derecho ojito yo no digo que tengan ningún derecho en hacer eso porque nadie merece ser amenazado ni ser insultado nadie pero oye lo provocáis vosotros sois vosotros los que provocáis esas reacciones de gente que está enferma nada más sobre esto menuda aberración el canal una locura de familia estas cosas no deberían existir ni en youtube ni en la vida esto debería estar penado ser madre y tratar a tus hijos tan pequeños como empleados para lucrarte económicamente a costa de ellos pero es que es lo que hay y es contra lo que tenemos que luchar por cierto no estaba muerta que estaba de parranda a vuelta cintica casualidad no eh hoy que estamos está muy pendiente la cintica de mi canal hoy que pregunto por ella faz aparece yo cuando crees que me ves cruzo la pared hago chas y aparezco a tu lado puedes ir tras de mi pobrecito de ti no me puedes atrapar ya pensábamos que igual nos daba una alegría y se metía para la cueva para siempre pero justo en una semana no he preguntado nada por ella justo hoy que pregunto algo chas sube vídeo y digo me cachis también bueno para subir ese vídeo y hacer lo mismo de siempre para hacer ese vídeo que como siempre se cree con el derecho de poder sobreexponer no solo a sus hijos que hoy ha vuelto no a exponerlos no había hasta una temporadita solo dando el coñazo ella ha vuelto a meter a los nenes que pasa por ahí pero es que no solo eso sino que se los lleva a una cabalgata y se dedica a grabar absolutamente a todos los niños pequeños que me decís ya pero si se está grabando la cabalgata es normal vale hasta ese punto no puedo entender de que estés grabando la cabalgata y salga a los niños de fondo lo que sea pero es que agrava también a los niños que están viendo la cabalgata una vez más se creen con todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran cuando quieran como quieran las leyes no son para ellos nunca no solo sobrespone a sus hijos sino que se siente con todo el derecho del mundo de exponer absolutamente a quien le salga del potorno esto me parece una sinvergüencería pero bueno en tu línea cintica mejor seguías en la cueva y qué decir otra Antonia que la Antonia en su canal de cocina ya empieza a preparar el ramadán llega ramadán una fecha donde esta gente será más musulmana que nunca esta gente que celebra la navidad que pone el árbol que celebra halloween que celebran fiestas paganas para los musulmanes ahora que llega ramadán van a explotar ramadán de una manera que van a ser las personas más musulmanas que os habéis encontrado nunca en la vida ya lo veréis tiempo al tiempo en ramadán los más musulmanes del mundo pero es que encima lo reconoce ella porque hace poquito ella misma dijo llega ramadán haré más recetas que nunca porque es una fecha en el que el canal vende mucho no sé qué musulmanes de postal eres una musulmana de postal pero bueno llamarte musulmana de postal después del vídeo que hicimos ayer viendo el vídeo sobre el bracito de Adam llamarte eso es lo mínimo que te mereces es que te llame sin vergüenza nada más gentecilla espero que estéis muy bien os deseo un feliz inicio de semana y como siempre os digo nos leemos nos escuchamos debatimos y bailamos chao 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 chau chau